Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos Los municipios de Argelia, Nariño, Abejorral, Granada, Cocorná, San Francisco y San Luis recibieron de la gobernación recursos para mejorar la infraestructura de los hospitales locales En la tarde de este viernes 19 de octubre fue encontrado el cuerpo sin vida de Cristian David Reina el youtuber de Río Negro que había sido declarado como desaparecido desde el pasado fin de semana Para mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Ceja, hacer frente al crecimiento poblacional y combatir los malos olores, se entregó la segunda fase del proyecto de optimización de la planta de aguas residuales la cual no era intervenida hacía 16 años Asfixia mecánica fue el parte entregado por las autoridades tras el asesinato de un joven de 22 años en el municipio de Abejorral Según información preliminar, tanto la víctima fatal como el asesino quien a propósito ya está en manos de las autoridades, eran consumidores de sustancias alucinógenas